¿Quién es Arduino Tomasi y por qué acusa al expresidente Rafael Correa de esconder 7000 crímenes? El investigador Arduino Tomasi analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertes violentas entre el 2008 y el 2018 y concluye que el llamado tiempo de paz fue una ficción. ¿La investigación de Arduino Tomasi realmente posee una metodología estadística fiable o solo se trata de hipótesis sin fundamento o patrañas? Hago este video para explicar de forma breve cuáles son las razones por las cuales el análisis de datos realizado por Arduino Tomasi contiene errores que pueden llevar a conclusiones equivocadas. No es que desaparecieron 7379 personas, el tema es que el registro no se lo puso como homicidio pese a que sí fueron muertes violentas y usted plantea como hipótesis doctor Tomasi que esas personas sí fueron víctimas de homicidios, pero ¿quién los mató? O sea, ellos son víctimas de la violencia entre malas. Eran muertes que ocurrían entre grupos, entre criminales y simplemente no se los catalogaba como tal. ¿Por qué medios como Expreso se han encargado de posicionar este discurso? Hay tres tipos de mentiras, las mentiras, las malditas mentiras y las mentiras estadísticas. Creo que estamos ante un muy mal manejo de la estadística y estamos ante un muy mal manejo de lo que se está haciendo llamar como investigación cuando no es así. La investigación tiene unos parámetros, tanto éticos como metodológicos. Más bien lo que encontramos aquí es una campaña de publicidad política y coordinada de varios actores. ¿Qué tiene que ver la extinta base extranjera de Manta en el relato que expone Tomasi? Uno de los efectos de la salida de base de Manta que encontré es este fenómeno de las muertes de intención muy determinada. ¿Se quiso maquillar? ¿Se quiso decir que el Ecuador no necesita los de Manta para ser un país más seguro? Esa es la hipótesis de Admino Tomasi y esa me parece que es la hipótesis más verosímil precisamente por esta coincidencia entre el número de muertes violentas no determinadas y las provincias de tránsito de la co... No hay otra manera de explicarlo que no sea esa. ¿Realmente existió un acuerdo de PAXN? ¿O todo es parte de un plan para beneficiar a Daniel Novoa en la contienda electoral? Por lo publicado por Arduino Tomasi, lo que él ha hecho no es una investigación, lo que él ha hecho es construir un relato político con fines electorales. Y así se lo está explotando a lo largo de los últimos días, no en uno sino en varios medios de comunicación totalmente alineados que tienen una posición. Y lo que buscan es que la gente, digamos, esté de acuerdo con esta pseudo-investigación con base al sesgo de confirmación. Es decir, como ya hay gente que odia a Correa, entonces la investigación de Arduino Tomasi debe estar bien. Esta es un poco como la lógica que se enmarca dentro de todo esto. La tarde del martes 9 de enero, el guayaquileño Arduino Tomasi, un politólogo y ex investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago, arribaba al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Tenía que abordar un vuelo hasta Miami. Eran las 14.30 y para su sorpresa, en medio de un ambiente enrarecido, los vuelos de ese día fueron cancelados. De inmediato, Tomasi exigió una explicación. Desde el mostrador, le informaron que un grupo de sujetos no identificados habían ingresado abruptamente a un conocido canal de TV, tomando como rellenes a los trabajadores del lugar. Y por motivos de seguridad, las operaciones en el aeropuerto se habían cancelado. Tomasi tomó asiento y de inmediato ingresó a las plataformas digitales. Lo primero que encontró fue la imagen del presentador José Luis Calderón, clamando por su vida. A su alrededor, varios sujetos cubrían sus rostros mientras sometían a los presentes. Habían cerca de 20 anteriores en las instalaciones. En medio de los gritos, la cámara principal enfocaba hacia la nada, generando una incertidumbre nunca antes vivida en el país. 30 minutos después, tras momentos de pánico, la policía intervenía rescatando a los involucrados. Aquello terminó en la captura de 13 de los secundores. A pesar de que la policía había puesto a buen recaudo a los afectados, todo el Ecuador se sumía ante el miedo. Aquella tarde y noche, Tomasi se desplazaba por la red X. El consenso generalizado de los internautas era uno solo. El país oficialmente se convertía en uno de los más inseguros de la región. La indignación crecía, y ante el silencio del presidente Daniel Novoa, en contrapartida, fue el exmandatario Rafael Correa, quien hacía un llamado a la unidad nacional, e incluso extendiendo su apoyo a Novoa. El país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años, y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. Mientras Daniel Novoa solo podía recurrir a la declaratoria de Estado de Acción, el segundo de su mandato, en menos de 48 horas. De inmediato, en las redes sociales la gente recordaba que, durante la administración de Rafael Correa, Ecuador era el segundo país más seguro para vivir en América Latina. Todos se preguntaban, cómo la nación pasó a convertirse en la quinta del mundo, con peor percepción de seguridad. En la ciudad, ubicando a Guayaquil, entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué hicimos y qué dejaron de hacer otros? Se preguntaba Correa. Aquello irritó a Tomasi, cuya tendencia política parecería inclinarse hacia la derecha conservadora. Sin darse cuenta, empezaba a buscar información para tratar de contraponer el relato oficial, que tanto la ciudadanía como el propio Rafael Correa exponían en redes. Tomasi tenía experiencia buscando datos. En el pasado, fue asesor legislativo en el periodo de gobierno correísta, desempeñando roles técnicos. Muy habilidoso para extraer datos, analizarlos y darles forma. Tampoco era ajeno a la escritura. Desde 2011, figuró como una suerte de colaborador en el portal GK, escribiendo cerca de 20 artículos, 7 de ellos cuestionando la administración de Jaime Nebot durante 2014, a quien criticó constantemente. Sin embargo, en sus escritos, en los que a veces citaba a los filósofos alemanes Hegel o Marx, a la par de exponer una variedad de cifras y estadísticas, El propio Tomasi cuestionaba la lentitud de los líderes de derecha en Guayaquil para efectuar planes de desarrollo eficientes, cosa que sí planteaban sus adversarios, el extinto movimiento país, liderado por Correa. A pesar de ello, en sus artículos, Tomasi se conformaba con esperar pacientemente a que los representantes de derecha tomarán decisiones diferentes. Al final, el Partido Social Cristiano de Nebot fue reelecto en 2014, y Tomasi simplemente no volvió a escribir ni sobre ese partido ni su líder. Lo siguiente que se supo de él fue cuando se integró al Think Tank de Guillermo Lazo, llamado Ecuador Libre. El pasado de Tomasi lo convertía en un experto generando opinión a través del manejo de cifras, y ahora, de vuelta al presente, él empezaba a reclasificar cierto tipo de información que, desde su lógica, podría derrumbar uno de los principales éxitos de Correa, la reducción de la tasa de homicidios, interpretada como una lucha eficaz contra la inseguridad. Tras ordenar los datos que obtuvo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Tomasi empezó a correlacionar sucesos. Para ello, realizó un análisis estadístico cuasi-experimental, conocido como diferencias en diferencias. D y D. La conclusión de Arduino Tomasi fue que las cifras de homicidios no se redujeron en Ecuador, sino que fueron contabilizadas como muertes de intención no determinada, sin otros sustentos adicionales. Supuso que estarían vinculadas al tipo de sustentos. Solo se limitó a deducir que el gobierno de Correa quería ocultar homicidios relacionados con el narco. Así fue como empezó a formular su hipótesis de Pax N- O sea, un acuerdo no oficial entre el gobierno y organizaciones de la cifras. Para Tomasi, no hacía falta profundizar más. Tampoco quería una segunda opinión por ahora, pues finalmente tenía los resultados que requería para contraponerse al discurso de Correa. Y ahora necesitaba exposición y Arduino Tomasi contaba con las conexiones para que sus hallazgos se hicieran virales. Los artículos escritos por Tomasi reflejan una fijación alrededor de Rafael Correa, el correísmo y el socialismo. Un tipo de fijación especial, similar a la que padecen otros actores de la derecha, llamémosle rancia de Ecuador, como José Hernández, director de noticias de Ecoavisa, Martín Payares y Roberto Aguilar, columnistas de Diario Expreso, Carlos Vera, conocido presentador de TV, o Janet Inostrosa, periodista. Y la lista sigue. ¿Qué tienen en común todos? Pues todos son anticorreístas confesos. ¿Y por qué siguen refiriéndose a Rafael Correa ocho años después de que abandonara el poder? Pues porque los títulos Correa o Correísmo les permite mantener sus medios o su renombre a flote. En el caso de Ecoavisa, al referirse al expresidente en sus noticieros, programas de opinión o posteos de redes sociales, esto se traduce como rating en TV, para atraer anunciantes, además de la monetización en sus redes sociales. En el caso de Expreso, abordar temas asociados a Correa, se traducen en un desesperado intento, para convencer a sus lectores de ser suscriptores premium, y así acceder a la lectura de columnas de opinión de... Martín Caparrós? Pues no, sino de Martín Payares. Ya en serio, ¿Quién en su sano juicio desearía pagar una suscripción, para leer a alguien que escribe posteos así, en lugar de comprar, no sé, una empanada? En fin, gustos de anticorreístas. Finalmente, en el caso de programas radiales o digitales, como los presentados por Carlos Vera, o Janet Inostrosa, hablar de Correa implica mantenerse vigente en los medios, porque seamos honestos. Además de cuestionar y despreciar al correísmo, ¿por qué otras cosas son relevantes este par? Exacto, por nada más. Es por eso que ambos, al igual que los otros personajes citados, simplemente no pueden hablar de otra cosa que no sea correísmo, pues saben que mientras lo hagan, aún podrán influir en la conducta de sus espectadores. Esto es muy sencillo de comprobar, basta con ingresar a las redes digitales de estos actores o sus medios, para corroborar que las palabras Correa o correísmo, les permite monetizar y adoctrinar a la ciudadanía. Pero adoctrinar, ¿en beneficio de quién? Pues claramente de los últimos tres gobiernos. Por ejemplo, Lenín Moreno, a quien fiscalía detalló 225 evidencias, en su contra por el caso Ina Papers, ante los ojos de la, llamémosle, liga anticorreísta, es un defensor de la democracia. Otro ejemplo es Guillermo Lazo, quien aumentó su patrimonio en 21 millones de dólares, después de marcharse de la presidencia, ante el temor de un juicio político en su contra, por supuestas irregularidades en su administración, quien, ante el anticorreísmo, también es un defensor de la democracia. Ante esta tendencia se puede suponer quién será el siguiente defensor de la democracia, ante los ojos anticorreístas. Así es, Daniel Novoa, cuyo plan de inversión pública fue peor que el de Guillermo Lazo, en el primer trimestre de 2024, y en cuya administración, la inseguridad y la violencia, parecen no cesar, ante decisiones y ministros ineficaces. Y a pocos meses de las elecciones presidenciales, los representantes mediáticos del anticorreísmo, ya empezaron a posicionar el mismo discurso que le dio la victoria a Guillermo Lazo, simplificado en la frase que sus voceros repetían en las calles, en buses y en redes. Vota bien, para evitar que Ecuador se convierta en Venezuela. Pero por si esto llegara a ser insuficiente, esta vez decidieron configurar una narrativa que haga ver al gobierno de Novoa, no como algo nefasto, sino como un mal necesario. ¿Y cómo se puede lograr esto? Sencillo, invalidando los logros del pasado, uno de ellos, Ecuador convirtiéndose en la segunda nación más segura de Latinoamérica, hecho reconocido a nivel regional e internacional, durante la administración de Rafael Correa, ¿Pero por qué focalizarse en el tema de seguridad? Pues esto pasa por una sola razón, y es que desde la óptica y narrativa anticorreísta, Bicha Paz ocurrió por un acuerdo entre el gobierno de ese entonces y las organizaciones divas, algo conocido como Paxdico. Y aunque no existe un sustento o pruebas tangibles de que esto sea así, los más férreos anticorreístas ejercen su influencia en TV, radio o redes sociales, para intentar convencer a toda costa a la ciudadanía que esto fue así. Y como en ninguna otra era en la historia, fue tan fácil pasar una mentira como verdad, Novoa es claro ejemplo de ello. La repentina aparición de Arduino Tomasi solo es parte de un plan muy bien elaborado. Según información de la Universidad de Chicago, Arduino Tomasi se desempeña como investigador postdoctoral en la Harris School of Public Policy, tiene un doctorado en ciencias políticas en la London School of Economics, y en sus investigaciones emplea modelos de teoría de juegos para la comprensión de las consecuencias electorales de las políticas públicas y las distorsiones económicas causadas por fricciones políticas. En 2023, Tomasi figuró como docente en la materia de pensamiento estratégico, en una maestría ofrecida por el Centro de Estudios en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de las Américas Udla, cuyo director general era Aparicio Caicedo, consejero de gobierno en la presidencia de Guillermo Lazo, y esposo de Ariana Tanca, actual ministra de la Mujer y Derechos Humanos, y parte del gabinete de Daniel Novoa. Estos antecedentes son importantes, pues revelan las conexiones del propio Tomasi con actores de derecha vinculados al gobierno, dejando entrever la tendencia ideológica de Tomasi, y en consecuencia, el enfoque de sus investigaciones. Específicamente, la última que realizó, llamada Pesadillas Estadísticas, la silenciosa tragedia de la era n... en Ecuador, publicada a mediados de agosto en su cuenta personal de X. En su texto, básicamente sugiere, mas no afirma, la existencia de una PACS en Ecuador de 2010 a 2018, producto de un acuerdo entre el gobierno de Rafael Correa y organizaciones... según él, esto ocurrió tras la salida de la base de Manta en septiembre de 2009, durante aquel amplio periodo de tiempo, en el que Ecuador se convertía en el segundo país más seguro de la región. La investigación de Tomasi señala un hallazgo contradictorio. En las muertes de intención no determinada no se puede distinguir entre tres cosas, si son accidentes, si son homicidios o si son homicidios. Una vez que sale la base de Manta ocurre una anomalía estadística, que es que la tasa de homicidios, mientras va alguna tendencia clara y marcada hacia la baja, las muertes violentas de intención no determinada van a la subida. Y no solo que suben a un ritmo menor. En el año 2014, las muertes de intención no determinada fue mayor, superó a la tasa de homicidios. ¿Y cuál es la hipótesis que usted maneja, doctor Tomasi? ¿Hubo un mal registro? ¿Hubo una manipulación de la data? Pero lo que vemos aquí también es que existe una manipulación de datos, o al menos hay irregularidades, en las muertes de intención no determinada. Para esconder cierto tipo de proceso social sería la idea, porque como analizo, como encuentro en análisis, estas muertes de intención no determinada se disparan cada vez que caen las incautaciones, se disparan en las rutas del narcotráfico, y se concentran geográficamente, por ejemplo, en la frontera norte con Colombia. Pero también, en su investigación, Tomasi destaca que, además de dichas cifras de muertes no determinadas, otros indicadores como la pérdida de personas y las desapariciones, también estarían relacionadas a la problemática que plantea. Uno de los efectos de la salida de base de Marta que encontré es este fenómeno de las muertes de intención no determinada. Ahora, como investigador, uno pensaría, ok, esto puede tratarse como una probabilidad positiva de una anomalía estadística, simplemente. Entonces, uno busca otros indicadores en donde se puede expresar este fenómeno social de la presidencia. Entonces, lo que hice fue enfocarme en un infantil, que se dispara cuando sale la base de Manta, especialmente en los años 2011, 2012 y 2013. También me enfoqué en otro fenómeno donde podría expresarse este fenómeno social de la presidencia, que son las desapariciones. En síntesis, Tomasi señala que entre 2007 y 2017, año de inicio y fin del correísmo en la presidencia, 7,373 ciudadanos ecuatorianos fallecieron en situaciones no determinadas. Según Tomasi, esto equivale a 1.7 muertes por día, o un promedio de 615 muertes por cada uno de esos años. Para hacernos una idea, según datos oficiales, en 2022 se registraron 4,603 muertes confirmadas como... Mientras que en 2023 ocurrieron 7,592 muertes confirmadas como... Todas bajo la administración de Guillermo Lazo. El propósito de la investigación de Tomasi es plantear la idea de que durante el mandato de Rafael Correa existían niveles de violencia similares a los actuales, solo que no lo sabíamos y nadie los denunció. Implícitamente, Tomasi plantea que hace más de 10 años, la ciudadanía podía caminar tranquila por las calles, porque ante los ojos de Tomasi y el anticorreísmo, había un pacto entre el gobierno y la influencia organizada. Pero ahora, en 2024, cuando la ciudadanía está literalmente a merced en cuentes, vacunadores, sectores y funcionarios corruptos, para el anticorreísmo eso es un síntoma de progreso, porque significa que ya no existe pacto. Y eso es bueno. ¿Es en serio? Si suponemos que el hecho de que las muertes de intención no determinada crezcan, quiere decir que los sistemas periciales, por ejemplo, de pericia médica, no están saturados, especialmente porque hay un contexto de inversión extrema en salud, en las capacidades estatales. Entonces, me parece curioso tener estas cifras de intención no determinada, en un contexto, si suponemos que es un contexto de paz y un contexto de inversión social, no tiene por qué subir esta tasa. Es una subida que uno esperaría experimentar cuando es, por ejemplo, actualmente en Ecuador, por ejemplo, actualmente en Ecuador, que los sistemas periciales están colapsados porque hay una ola de emergencia. Entonces, ahí es normal, 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 que ciertos casos queden no determinados. Pero en un contexto de inversión, de paz, estas cifras de aquí son muy curiosas. Expuesto esto, es necesario explicar por qué toda la investigación de Tomasi carece de rigor científico en tres puntos. 1. La verdad tras las muertes de intención no determinada. El planteamiento. Según Tomasi, durante la presidencia de Rafael Correa, entre el periodo 2007-2017, mientras la tasa de homicidios reportada disminuía, la tasa de muertes violentas clasificadas como de intención indeterminada alcanzó niveles sin precedentes, no vistos desde al menos 1999. En su artículo, Tomasi sugiere, mas no afirma, un posible esfuerzo gubernamental para encubrir un aumento en los homicidios relacionados con el tráfico de cocaína. La realidad. Según estadísticas compartidas por Lupa Media, en los 10 años anteriores, en el periodo entre 1997 y 2007, se reportaron 5.144 casos de muertes no determinadas. Es decir, en el periodo 2007-2017, existe un aumento del 38.6%. Los picos en la curva de estos casos no son exclusivos del gobierno correísta, pues en décadas anteriores también se observan picos y descensos significativos. En tanto, el economista Juan Pablo Jaramillo sostiene que las regresiones expuestas por Tomasi carecen de datos suficientes, pues el denominado periodo placebo, comprendido entre 1999 y 2007, y el periodo de tratamiento 2010-2018, cuenta con nueve observaciones cada uno. Nueve. Según sus análisis, una regresión con un tamaño de muestra tan limitado pueden llevar a conclusiones erróneas. Rafael Correa, digamos, gobernó 10 años. Entonces, en ese sentido, sumar, digamos, las cifras de cualquier cosa durante 10 años va a ser una cifra que aparentemente parece mucho, que es en realidad, digamos, lo que estamos viendo aquí. Que este tipo de clasificación de por qué se mueren las personas es una clasificación a nivel internacional. De hecho, sigue pautas, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Y existen casos justamente en donde una muerte no puede ser catalogada ni como un homicidio, ni como un homicidio, siendo una muerte violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen los elementos suficientes para catalogarla de una u otra forma. ¿Qué es lo que ha pretendido, digamos, esta pseudo investigación hacer? Sumar todas estas muertes indeterminadas como si fuesen homicidios. Y de entrada eso es errado. Tal vez una proporción de las mismas podría ser y otra proporción podría ser suicidios, ¿no? De hecho, cuando uno ve cómo se comportan las variables, en realidad, las tendencias están más relacionadas a que este tipo de muertes se relacionen con suicidios antes que con homicidios. ¿Y qué ocurre esto? Las condiciones normalmente en las que un suicidio son más opacas, en las que se da, digamos, un homicidio, ¿no? Primero, muchas veces, incluso, las familias ni siquiera quieren reconocer que un familiar se es opacito, porque eso implica, digamos, una connotación psicológica muy fuerte, ¿no? Por eso, también, digamos, hay como, a veces, subregistros, por darte un ejemplo, ¿no? Y eso es un poco, digamos, como se ha tratado de vender esta historia, ¿no? Lo que han hecho es crear una historia, un relato político, en el cual lo que nos están diciendo y lo que nos están proponiendo es que antes, digamos, teníamos un país más seguro porque se había pactado con el... Por eso nos hablan de esta... Y lo que vemos en realidad es que nada que ver. En realidad, cuando se analizan bien los datos, lo que vemos es que sí existe una fuerte influencia de... sobre la violencia en Ecuador. Pero hay que entender el origen de ese... ¿no? Dos. El cierre de la base de manta. El planteamiento. Para Tomasi, la disminución de muertes... y el aumento de muertes no determinadas, está asociada a la salida de la famosa base de manta. Que, curiosamente, se vuelve tema de opinión. Siempre en fechas previas a elecciones presidenciales en los últimos cinco años. Tomasi cita un trabajo previo elaborado por un investigador llamado Manuel González, quien afirma que tras el cierre de la base estadounidense en 2009, se registró una caída del 75% en promedio de las incautaciones de distancias. Para Tomasi, esto habría desatado conflictos entre organizaciones directivas con consecuencias vitales. Tomasi plantea la hipótesis de que la disminución, en las incautaciones indican una falta de aplicación antinométricos. Según su interpretación, cuando las incautaciones disminuían, las tasas de muerte de intención indeterminada aumentaban, y viceversa. Para ello, Tomasi emplea una regresión lineal simple. Una técnica que permite observar cómo una variable dependiente cambia cuando otra variable independiente lo hace, según verificó lupa media. La realidad. Según Tomasi, los datos que obtuvo muestran un patrón consistente que refuerza su hipótesis. Pero tal y como expuso lupa media, vale mencionar que correlación no implica causalidad. Adicionalmente, en su artículo, Tomasi utiliza únicamente las cifras de incautación de c*** en Ecuador, otorgadas por la Oficina de Naciones Unidas, entre 2010 y 2018. No obstante, las toneladas de incautación de sustancias a nivel general y en todos sus tipos, anualmente desde 2007 registran sus números más bajos en 2010 y 2011. Sin embargo, la media de incautación desde 2010 hasta 2018 fue de 65 toneladas por cada año. Para Jaramillo, la hipótesis de Tomasi relacionada a la salida de la base de Manta con un incremento en las muertes no determinadas, no podría sostenerse bajo un escrutinio que incluya a todos los datos. Mientras que Lupa Media destacó otros cuestionamientos, como que la correlación significativa del periodo 2010-2018 es frágil al no mantenerse en otros rangos de tiempo. Es decir, Tomasi toma datos parciales. Adicionalmente, Jaramillo recalca que las incautaciones específicamente de c*** dependen de la siembra de c***. Y en contrapartida sostiene que las muertes no determinadas se asocian mucho mejor con potenciales casos de c*** que con homicidios, debido a la naturaleza privada y a veces poco clara de estos actos. Jaramillo concluye que es probable que muchas muertes indeterminadas en Ecuador sean en realidad c*** no reconocidos. 3. Muertes no determinadas en una ruta definida. El planteamiento, pese al limitado acceso a datos nacionales, Tomasi correlacionó estos sucesos a nivel provincial. Según su premisa, en territorios que registran actividades vinculadas al n***, los resultados serían más reveladores. En sus afirmaciones sostiene que la problemática resalta más en las rutas de tránsito de circuncias ilíquidas. A ello se suman otros patrones geográficos y temporales, pues para Tomasi las muertes de intención no determinada se agrupan en provincias y años específicos, coincidiendo con caídas en las incautaciones. Según Tomasi, este patrón es difícil de atribuir a eventos aleatorios, tales como las muertes accidentales. La realidad. Aunque Tomasi asocia el aumento de muertes no determinadas a la problemática violenta en los territorios descritos, sería un error suponer que el incremento está asociado solamente a homicidios. Más aún cuando el INEC ha reconocido limitaciones en la recopilación de datos de defunciones, debido a la falta de normativa que regule el proceso de certificación de causas de muerte, afectando la calidad de los registros a escala nacional. Tal y como recoge lupa media, durante el proceso de recolección de informes estadísticos desde el registro civil, algunos registros no llegan al INEC a tiempo o no llegan en absoluto. Por ello, ante la suma de todos estos factores, Jaramillo argumenta que el artículo de Tomasi puede ser calificado como P-Hacking, práctica que consiste en manipular datos y análisis estadísticos para obtener resultados supuestamente significativos, aunque realmente no lo sean, aspecto en el que coinciden otros especialistas. Hago este video para explicar de forma breve cuáles son las razones por las cuales el análisis de datos realizado por Arduino Tomasi contiene errores que pueden llevar a conclusiones equivocadas. En primer lugar, Arduino comete algo que se llama P-Hacking. El P-Hacking consiste en manipular los datos hasta encontrar evidencia estadística a favor de una idea preconcebida, a favor de algo que tú ya pensabas antes, incluso de realizar el análisis. Esto está explicado en un hilo de Twitter que tengo, donde él cogió un periodo de datos desde el 2010 hasta el 2018, que era el único periodo donde el modelo estadístico que él plantea para explicar su hipótesis era significativo. En cualquier otra fecha, de hecho yo probé algunas y solo dos publiqué en el hilo, en el periodo, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2017, el modelo dejaba de ser significativo, del 2007 hasta el 2017 también dejaba de ser significativo. Entonces, Arduino lo que hizo fue manipular los datos hasta que tuvo evidencia, de la idea que ya tenía antes en su cabeza. Entonces, eso es P-Hacking y es una mala práctica. La otra razón por la que el análisis es incorrecto es porque nosotros tenemos en ciencia lo que se conoce como principio de parsimonia. El principio de parsimonia nos dice que la hipótesis más sencilla es probablemente la correcta. Y claro, la hipótesis de Arduino es la menos parsimoniosa porque él, al decir que cuando se incautaba menos toneladas de co... aumentaban el número de muertes indeterminadas, para que se haya estado dando este ocultamiento de estas muertes, debieron haber estado coludidos médicos, forenses, personas del Ministerio de Salud, personas del Registro Civil, del INE, es decir, todo un aparato de personas, los familiares incluso de estas personas, que fueron etiquetados con esta muerte indeterminada, todas estas personas debieron haber estado coludidos para o a favor de ocultar cifras para Rafael Correa. Y claro, esto es un aparato poco probable, demasiado complicado, y por lo tanto esta hipótesis de Arduino viola el principio de parsimonia. La hipótesis de la parsimonia es una hipótesis poco parsimoniosa, demasiado compleja y que no tiene evidencia científica. Aunque Tomási también correlaciona problemáticas como la... No es casualidad que los planteamientos de Tomási tengan una repercusión considerable en los medios citados al inicio de este episodio. Entre otros tantos, con el mismo eje político ideológico, y replicado por las principales agencias de relaciones públicas que ansían la reelección de Daniel Novoa, como la Data EC o Portal EC. Tampoco fue una casualidad que el presidente Daniel Novoa publicara un comunicado solicitando una auditoría interna al INEC. Todo esto a raíz de la supuesta evidencia planteada por Tomási, misma que solo se basa en hipótesis de datos parcializados. Las muertes no están realmente, digamos, asociadas con las incautaciones de *** en Ecuador, sino que están realmente asociadas con la plantación de *** en Colombia, que históricamente, digamos, es un país que ha tenido este problema por largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se siembra más ***, ingresa más *** en Ecuador, y obviamente acá se va a incautar más. El mecanismo causal principalmente lo que nos diría es que, como ha proliferado, digamos, la producción de *** en el país vecino, y eso ha ocurrido casi que entre la frontera de Ecuador y Colombia, las bandas criminales están expandiendo sus territorios, ¿no? Y se expanden hacia el sur. En un inicio, digamos, se expandían por Esmeraldas, Manaví, hoy, digamos, están conquistando guayas con gran fuerza, ¿no? Y eso es lo que ocurre y eso es lo que explica en realidad la gracia que estamos viviendo en Ecuador. Lo otro es una simple narrativa, ¿no? Que nos quieren decir que, no sé, en el periodo del 2010, 2018, además es confuso ese argumento, ¿no? Porque nos dicen como, ustedes omitieron que habían estas muertes, pero preguntémosle a la sociedad, ¿cuándo se sentían ustedes más seguros? ¿En esos daños o lo que sentimos ahora, no? Entonces ahí vemos que, digamos, esas retóricas se caen por sí solas. Novoa sostiene que busca desenterrar el pasado por justicia, pero esto más bien encaja en la estrategia del distractor, misma que ha sido replicada en otras ocasiones durante la actual administración. Y esta vez, el distractor busca eclipsar la actual problemática de apagones intempestivos a nivel nacional, o eclipsar las recientes acusaciones en contra de la fiscal general en el marco del caso Villavicencio. Las acusaciones, nuevamente, en contra de Correa y su partido no son una coincidencia, pues se trata de los primeros movimientos de campaña electoral. Novoa, sus ministros, el nuevo PRIAN, ADN y sus aliados buscarán debilitar la imagen de sus adversarios políticos. Sea que él esté habilitado o no para empezar su campaña por la reelección, él sabe que el camino más corto para asegurar su estadía en Carondelet, sería acusar directamente a sus rivales de los problemas que sus predecesores ocasionaron. ¿A dónde va el 15% del IVA? ¿En un estado a la deriva? ¿Por qué el gobierno que capturó a los actuales capos del *** es culpable de la crisis de inseguridad? ¿Y por qué el gobierno en el que fueron liberados o escaparon es considerado demócrata? Al cierre de esta historia aparecen más cuestionamientos, pero de entre todos surge la pregunta. ¿Las hipótesis de Tomasi tendrán el efecto que Daniel Novoa necesita para aumentar su popularidad?